Que lo que penita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal, estamos de vuelta otra vez con otro cambio de setup, ¿vale? Porque es que hoy me he tenido que venir a casa de mi suegra, como veis estamos, llevamos un par de semanitas que no paramos quieto Pero chavales, los videos tampoco paran, ¿vale? Porque obviamente gente, hoy hemos tenido información bastante, bastante fresca, tanto en la versión japonesa como en la versión global En este video vamos a hablar de la versión global porque nos han anunciado chavales ya los nuevos Super Battle Royale Por lo tanto chavales, es momento de prepararnos los personajes para pasarnos esto lo más rápido posible Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like, toflamme y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces chavales, tenemos el anuncio de los Super Battle Royale y no de los Extreme Super Battle Royale, ¿vale? Esto es bastante, bastante tocho, ¿vale? Porque bueno, yo me esperaba antes los Extreme Super Battle Royale que no los nuevos Super Battle Royale Pero bueno, igualmente me imagino que querrán dejar algo para la celebración de Navidad, ¿vale? Entonces, estos Super Battle Royale es donde vamos a conseguir a este Trunks Que ahora echaremos un vistacito y demás Y luego con los videos más adelante es tanto hoy como mañana Si no recuerdo, hoy es martes Exacto, hoy martes y mañana miércoles os voy a hacer un par de videos, ¿vale? Con las 5 primeras categorías y culo, o con las 5 últimas categorías de los mejores personajes Para yo que sé, para que ahí vayáis aprovechando Haciendo Dokkan Awakens, subiendo el Hidden Potential, etcétera, etcétera, etcétera Así que vamos a darle un poquito de caña y vamos a entrar ya en detalle de todo esto, ¿vale? Entonces gente, tenemos esta vainita por aquí, ¿vale? Las stage que nos van a poner son de la 41 a la 50, ¿ok? Y luego las stage 51 y 60 es una movida que va a entrar en la versión japonesa a partir de mañana, ¿vale? Pero solamente van a meter una stage cada X tiempo, ¿vale? Por lo tanto, no sé cómo lo van a administrar, todo eso y demás Pero bueno, vamos a tener la stage de Exploding Rage, ¿vale? Ya sabéis que nos van a poner de Friends siempre un personaje Rainbow, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener por ahí bastantes cositas que hacer Vamos a tener Exploding Rage, Revenge, ¿vale? Dos categorías que prácticamente el nombre es lo mismo Pero bueno, obviamente no es lo mismo, pero más o menos Tim Bardock, ¿vale? 100% free to play esta, por lo tanto, muy bien, ¿vale? In Human Ditch, esta quizás a la gente que no tiene al... Al Nappa y al Vegetta quizás le va a costar un poco Pero también es otro líder Vamos a ir con doble personaje multi-hit Más lo que entre en In Human Ditch Que ya, insisto, entraremos más en detalle Pero creo que Broly LR entra ahí también Por lo tanto, mucho multi-hit quiere decir muy fácil, ¿vale? Son Super Battle Roads, no Extreme Super Battle Roads, ¿vale? Luego tenemos por aquí Earthlings Más de lo mismo, va a ser 100% free to play esta Casi, casi, ¿vale? Me imagino que habrá algún personaje que se cuela ahí Que sea de Summon y tal Pero bueno, al final doble líder de Krilin Va a ser bastante, bastante fácil Special Pose, que bueno A ver si nos pusieran ya el Eza De Great Simon 1 y 2 Nos vendría de lujazo Porque para Special Pose ese personaje funciona de lujo Y además está super mega, hiper mamadísimo Luego tenemos por aquí Majin Power, ¿vale? Que también es una categoría bastante, bastante fácil Personajes que hemos podido adquirir varias veces Luego tenemos por aquí Rapid Growth Que creo que esta es la que menos me gusta a mí personalmente Luego All Out Struggle Que realmente ahora mismo no sé qué personajes entran aquí Pero bueno, si nos dejan a un Goku y Vegeta LR Rainbow Yo creo que poco problema vamos a tener, ¿no? Este personaje ya sabéis que al final Bueno, lo visteis en el show que al final es un personaje Que tira 600.000 millones de adicionales Que tira muchos críticos Que hace mucho de todo Y luego Saviors que va a ser Bueno, personalmente creo que va a ser la más fácil Porque es que mirad quién está aquí, ¿no? Entonces hay que intentar aprovecharse siempre Del líder que nos dan de friend, ¿vale? Porque nos va a carrilear bastante, ¿vale? Salvo en el momento aquí de Bardock Pero bueno, aquí en la última fase El Bardock va a venir bastante, bastante bien Porque vamos a estar con los críticos garantizados Y todo el rollo Así que ahí vamos a estar más o menos decente, ¿vale? La recompensa de este... De este Extreme Super Battle Rock Obviamente, chavales, como ya sabéis Es esto de aquí, ¿vale? Como veis son 5 piedras por cada misión Por cada stage Más una piedra extra por completarla Así que son un total de 60 piedras Que vamos a tener disponibles a partir de jueves, ¿vale? A partir de jueves vamos a tener todo esto súper, súper ready Y como veis, pues las misiones sin más Son las mismas de siempre, ¿no? Pásate toda la vez para conseguir los dukes En fin, ¿vale? No hay realmente gran, gran, gran cosa La tienda creo que nos hacen así una renovación Para comprar Ender Kites Para comprar cualquier cosita que necesitéis Yo personalmente, siempre que nos han puesto Creo que son para los Extreme Super Battle Rock Se compra la estamina, si no recuerdo mal Pero bueno, aquí los Ender Kites van a venir de lujazo, ¿vale? Yo si os lo enseño por aquí Vais a flipar Porque realmente creo que los de los Super Battle Rock Los he utilizado muy poquitas veces, ¿vale? Muy, 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 muy poquitas veces Y es algo que se me olvida Literalmente, como veis, tengo aquí 17 ¿Vale? 17 Y bueno, pues algún día compraré Ender Kites Aquí, si os fijáis Se pueden comprar los Ender Kites de dos en dos Por lo tanto, está bastante, bastante, bastante bacano Pero bueno, vamos a continuar Vamos a hablar un poquitín De el Panita Trunks, ¿vale? Este Trunks, chavales Líder de Vegetta Family No está nada mal, ¿vale? Os dejaré por ahí un Showcase Ya que creo que no lo voy a poder subir No creo que vaya a estar en casa Hasta... Hasta mañana, pasado No sé bien bien Hasta cuándo vaya a estar Pero bueno Líder de Vegetta Family Race Attack y Defense durante un turno Con el Super Ataque Muy bien Race Attack y Defense durante un turno Con el Ultra Super Ataque Muy bien también, ¿vale? Ya sabéis que esto al final Pues te da unos stats Que siempre marca un poquito la diferencia Entre tanquear y no tanquear Absolutamente una basura, ¿vale? Luego tenemos por aquí la pasiva Ataque y Defensa más 80% Y más uno Y chance de esquivar el ataque enemigo Incluyendo el Super Ataque Más 15%, ¿vale? Más 15% Ok, está bastante roto Por cada Vegetta Family Aliado Atacando en el mismo turno, ¿vale? Aquí está un poquito la trampa De este personaje Bueno, podemos tener un 30% de esquivar Que nos viene fresco, ¿no? Yo creo que 30% Está bastante, bastante bien ¿Qué más? Defensa más 60% Y todos los aliados Ki más 3 Si el personaje está primero de turno ¿Vale? Esta mecánica a mí personalmente no me gusta Porque esto, ¿vale? Lo que quiere decir Que es que hasta que no ataque Hasta que no sea su turno de atacar El personaje ni da los 3 de Ki Ni se da el 60% de defensa Por lo tanto Ponerlo primero de turno Es una liada ¿Por qué? Porque si te pegan antes de tu pegar Ese 60% de defensa No tienes Entonces, no tontería Y luego Ataque y defensa más 30% Y Vegetta Family Aliados Ki más 3 Si está el segundo atacante Luego Ki más 3 Y ataque más 60% Si está el tercero de turno ¿Vale? No está nada mal Las mecánicas del personaje No está nada mal Me mola que esto tenga Turno 1, turno 2, turno 3 Esto obviamente ya nos habla Un poquitín de Yanemba Y aquí Yanemba También tiene una mecánica Muy parecida, ¿no? Si está el segundo de turno Si está el primero o el segundo Tiene una cosa Y si está el segundo o el tercero Tiene otra cosa Entonces Te renta ponerle el segundo Muy muchísimo Pero bueno Es un personaje gratuito Es un personaje que me imagino Que hasta que no tenga Eza En el caso de que lo vaya a tener En un futuro Nadie lo va a utilizar Pero bueno Es una carta bonita Con el Trunks Con el Trunks Chiquitín Y con Bulma Y con Bulma por ahí La verdad que Esta carta Ha hecho bastantes 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 memes ¿Vale? En super ataque Creo que era rollo Atropellando a Peña Y cositas de estas Sin más Bastante, bastante gracioso Entonces chavales Hoy tenemos un día Bastante, bastante potente ¿Vale? Tenemos muchas cosas Que comentar Tanto de la versión global Como de la versión japonesa También Nos han dicho ya Los personajes Bueno, los wallpapers ¿Ok? Han ganado estos tres Nos van a dar estos tres Así que Saludos para la Peña Y poquita cosa más A comentar por aquí ¿Vale? Dicho esto chavales Espero que os haya gustado el vídeo Lo siento por los cambios de setup Por esta inconsistencia Gente Pero es que Bueno Hay que ayudar a la familia primero ¿No? Vamos a darle cañita Como siempre ya sabéis Que si os ha gustado No os olvidéis de dejar un pedazo de like Que flaman Y nos vemos en la siguiente Chavales Chao, chao Aight